Mañana tendremos más imágenes para contarles otras noticias porque en Telemedellín, aquí te ves. Desde Metropolitanas, luego Telemedellín Noticias y ahora Noticias Telemedellín, te hemos acompañado para mantenerte bien informado sobre lo que ocurre en la ciudad. Este viernes 7 de diciembre, recuerda con nosotros cómo hemos cambiado, cómo nos hemos transformado. Cómo se ha transformado la ciudad. Quédate con nosotros en el especial de 15 años de hacer televisión para vos. Porque aquí te ves.